Llegamos a la punta del este, así está el clima ¿Qué es el boss? Esta voz ahí ¿Esto es un Yoba? Si Muy bien No la podes agregar el Facebook porque ya tiene tipo Lo loco de pescado, va a salir un Ojo que me trago la cámara Yo ya puse uno, para cambiar No vale, está bien Creo que se inclina el video Cómo no lo sabes оставía en todas las cosas Ojo que me saca desde la cabeza No sé Ojo que me saca Ojo que me saca Me saca a mí me caguetá Ojo que me dieron ¡Ocupada! ¡Qué de la mierda, bro! ¡Sí, qué parazo! ¿Qué de la que? ¡Arroja! Vos, Nacho, hay que prender los calefones, ¿sabes eso? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!